Amiguitos, estamos aquí desde Cuba, estamos frente a la Plaza de la Revolución. Aquí es donde, pues, el señor Castro y su hermano han dado los discursos. Una vez estuvo hablando, ¿cuántas horas estuvo hablando? ¿Cuántas veces estuvo hablando? Nueve horas. El varón estuvo hablando nueve horas sin parar. Una cosa impresionante. Como les digo, miren, esta es la Plaza de la Revolución. Es impresionante. Aquí la bandera cubana. Tenemos aquí al Che. Impresionante. Estamos desde La Habana, Cuba. El pleniteño de Plumel. El lugar es muy impresionante. Cuando el señor Castro hablaba aquí, todo esto se llenaba. Y la historia, pues, es la historia. No se puede cambiar. Nunca hablamos de política cuando venimos aquí a La Habana. No nos interesa hablar de política. Solamente disfrutar de lo que el país nos ofrece. Es un lugar espectacular. Les recomiendo a todos que tengan la oportunidad de venir aquí a Cuba. Es muy bonito. La gente es muy especial. Y la verdad, se los recomiendo. Así que, ¡llévatelo, Caimito!